Oh... Hola, jovencita. Soy el padre de alguien que viene a esta escuela. Sí. Soy yo. Permíteme presentarme. Soy el actor Jake Hart. ¿Puedes llamarme papi? No voy a hacerlo. En cuanto entre por esa puerta, Jake Hart se irá. De sus cenizas resurgirá heighta de solula helena, chaparacilva. Algunas cosas que tienes que saber sobre mí. No tengo teléfono. No, 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 no. No me cuentes nada más sobre ti. ¿Por qué no? Porque yo soy actor de improvisación certificado. Ay, no. Y esto no se lo dan a cualquiera. Tienes que pagar 4,000 dólares. Claro. Genial, pero te contratamos para que fueras mi papá, así que tienes que saber algunas cosas sobre mí. Ah, esto significa que solo puedo improvisar todo o inventarlo durante el camino. No, 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 no. El truco está en comenzar todas las oraciones con sí y luego solo di lo que se te ocurra, ya sea que tenga sentido o no. Ese plan es horrible. Sí, y es lo que vamos a hacer. Chapa, entra ya. Esa es mi entrada. Saludos. ¿Es el papá de Chapa? Sí, y me encanta esa silla. ¿En serio ese es tu papá? Sí, ese es mi papá. Muy bien, ya fue suficiente. Sí, y ahora es turno de mi hija. Adelante, cariño, sigue caliente. Estoy bien. Y no me digas cariño. Tu cara me parece familiar. Sí, y eso es porque mi hija y yo salimos en un comercial de cereal. ¿En serio? No, no lo hice. Sí, y aún recordamos la canción. ¿La recordamos por mí? Sí, la cantaremos para ustedes ahora. Sí, creo que va. Sí, y cuando tienes hambre, hambre en el estómago, ve por un plato, un plato de mayos. Mayos. ¡Recuerdo ese comercial! ¿En serio? De acuerdo, ¿qué opinan si empezamos la noche de padres tomando una linda foto? Mis padres no han llegado. Pongámonos en posición para que cuando lleguen podamos tomar esa foto. Bien, todo el mundo vaya a la parte de atrás, maqueros. No es lo que me imaginaba cuando pensaba en tu papá. Yo tampoco. Pero honestamente, ni siquiera creía que tuvieras padres. Sí, en mi mente eras la chica de la escuela que vivía sola. ¿En un parque de diversiones o algo? Sí. Pero, ¿ese es tu papá? Es algo decepcionante. Sí, y no solo soy el papá de Chapa. Tengo otros diez hijos y un jet. ¿Tienes un jet? Es rentado. Muy bien. ¿Qué tal si tomamos una alojada? Solo oprime el botón. Detente. Que salga el periódico. Ahorra, solo oprimo el botón. ¿Chapa? ¡No! Lleguemos tarde, cariño, pero no nos dijiste que era noche de padres. Ay, no me digas, cariño. ¿Son tus padres reales? No. Claro que lo somos. Y nos enteramos de la noche de padres solo porque revisamos tus cosas. ¿Estuvieron viendo mis cosas? Porque te queremos. Todos los padres lo hacen. Sí, yo siempre. De acuerdo, pueden tener sus terapias familiares después. Hay que tomarse la foto. Yo quiero terapia familiar ahora porque esta es la décima vez que finges que no existimos. ¿Tu cuarto cumpleaños? ¿Tu quinto cumpleaños? Ya, ya entendimos. Saben contar. Y tú puedes contar con nuestro amor. ¡Reúnanse las silbas! Oigan, oigan, esperen un segundo. Si ellos son tus padres reales, entonces, ¿quién es ese tipo? Sí, ¿un actor que contrataste para que fingieras ser tu papá? Sí, y hago mis propias escenas. Adiós. Creo que ya no voy a hacer mis propias escenas. ¿Ves? Entonces, ¿nos dirás por qué contrataste un actor para ser tu papá? No planeaba hacerlo. Sí, sí. Por cierto, ese hombre saltó por la ventana. Sí. ¿Sabemos si se encuentra bien? Dijo que hacía sus propias escenas, pero la verdad no parecía así. ¿Podemos no hablar sobre esto? ¿Por qué? Porque me avergüenzo de mis padres, ¿sí? Ellos se visten como tontos y son tan... felices. Se ven muy felices. Entiendo lo que dices. A veces la felicidad se salta a una generación. Sí, eso pasa. No quiero que me molesten por eso. Chapa. A todos nos avergüenzan nuestros padres. ¿En serio? Sí, amiga. Mi papá monta un caballo. Mi mamá me toma la mano cuando cruzamos la calle. Mi padre era un científico irresponsable. Mi padre era un científico irresponsable.